Yo no sé si esto está bien, pero en realidad hoy quiero hablar y ver El destino que faltó, aunque nada haya por hacer, entre tú y yo Si en mí se ve, algo en mí no va bien, desde mis sueños despierto mar Si en el mar y da tu calor Hoy a la vez, la noche es la verdad, en realidad, lo que pasó fue un error Vengo a entregarte, en tus manos mi corazón, no le hagas daño Vengo a entregarte, algo en mí no va bien, desde mis sueños despierto mar Vengo a entregarte, en realidad, lo que pasó 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 Gracias.